Buenas a todos, soy Zeu, ha llegado a la taberna legendaria del K2K, como vamos a ver, voy a tirar, a ver que tal sale, espero que bien, pero vamos, siendo Lili no saldrá nada bueno, ahí tenemos una estrella dorada grande, que bien, y bueno, vamos a hacer las demás tiradas y a ver si tenemos suerte o no. La verdad es que este evento es bastante pay to win, como vamos a ver ahora, los free to play pueden conseguir muy pocas cosas con las llaves que les dan, porque como vemos la tienda tiene aceleradores, libros, recursos, y lo más interesante que hay son las cabezas genéricas y aceleradores, así que solo pillaría las cabezas genéricas. Vamos a tirar a ver que tal, y un Harald y una Tomiri, experiencia a mogollón, piedra, madera y una estrella. Bueno, no es muy allá la tirada, pero bueno, bien, ahora vamos a ver, ah, las llaves estas se pueden conseguir en la tienda por mil gemas, pero en la tienda bien nos cuestan 600. Así que no recomiendo mucho comprarlas, pero cada uno si se lo puede permitir, lo que quiera, no recomiendo gastar en esto. ¿Veis? Una de comida, es más experiencia, una cabeza en hiscan, no sé para qué la quiero, otra estrella, y más comida. El último, otra estrellita. Bueno, como vemos, no he tenido mucha suerte, la verdad, con las 17 tiradas, pero ¿qué le vamos a hacer? Han puesto ahora que en el evento de España, como vamos a ver aquí, por cambiar las capas de matador, podemos coger llaves. Yo recomiendo que cojáis estas llaves primero, antes que los cofres, porque es mejor que nos toquen cabezas de comediantes más útiles, que de Cleopatra, Seondeo y Sida. Entonces yo recomiendo que primero compréis las llaves y después los cofres. También os digo que comprar las llaves, se podría comprar en la tienda BIC, que valen 600 gemas y puedes comprar 40. Como ya vimos, también se pueden comprar en la tienda normal, pero cuestan más, cuestan 1000. Entonces yo no recomiendo comprarlo, o sea, no recomiendo comprar ninguna llave, porque es que para un free to play o low expender no sale rentable. Porque como ya hemos visto antes, las recompensas que dan para lo que hay que gastar, no. Lo bueno sería intentar guardar llaves y llegar a 200 en una, para asegurarnos 10 cabezas del comandante que queramos. Pero ya digo que habría que guardar 200 llaves y hacer las tiradas. Entonces eso sí puede ser bueno. O si te salen comandantes amaseados, lo que haría sería que te dan 50 moneditas por cada cabeza de comandante que ya tengas amaseados. Y lo podríamos cambiar por genéricas, que son lo mejor. Y bueno, el resumen de este evento es ese, que para free to play low expender no es muy bueno. No gastéis gemas a lo loco en esto. Y para free to win sí está muy bien, porque van a poder sacar muchas cabezas del comandante legendario. Así que nada, solo eso, solo lo que han añadido, que en el evento de España, con las capas de matador, puedes comprar llaves. Con estos eventos que vayan sacando de España y demás civilizaciones, se podrán ir comprando llaves que habrá que ir guardándolas. Yo recomiendo guardarlas y usarlas todas en un evento de la taberna legendaria. En vez de ir usando poco a poco, habrá que guardarlas y usarlas todas, por lo menos para llegar a 200 y coger estas recompensas que he dicho antes. Pues nada, eso es todo del evento. Espero que os guste y os sirva. Y nos vemos en más vídeos. Hasta luego.